Llegaste desde otra tierra La cordillera, atravesaste el desierto Tal vez llegaste al puerto Sin saber lo que esperaba Lo cierto es que atrás quedaba El pasado con su muerto ¡Esta! Tan lejos está tu historia Sepultada por el tiempo Que no le entrega ni al viento Un pedazo de memoria Nunca buscaste la gloria Ni imaginaste el futuro Pero en aquel viaje duro Que te trajo a este lugar La vida empezó a brotar Como la letra en el muro Cerebró la diferencia Y el festejo de color Y te doy la bienvenida Con cariño y con fervor Que se junte nuestra voz Sepa que nace una canción Y se pense en nuestro pueblo A bel día, aquí, gusto Quiero escucharte La, 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 la... La... La, 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 la alegría compadre Cristian Carvaccio No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño Pero bien guardado un sueño desembarco en tu llegada Un suspiro, una mirada, un acento medio extraño Un vestido hecho de paño y el cantar del acordeón Quedan en el corazón por más que pasen los años Y se viste de colores el biliandi engalanado Pa' celebrar tu llegada y alejarte los dolores Ya tu paso crece en flores Que entremeclan las raíces de todos esos países Que en tu ruta se han unido Y que el tiempo ha convertido Entre el arde mil matices Celebro la diferencia y el festejo de color Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor Que se junte nuestra goce pa' que nace una canción Y se pense en nuestro pueblo A ver, chiquillos La, 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 la 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 la... La la la... La 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 la... Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena de enguante Luna, luna llena de enguante Oh, 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 oh Anda muchacho a la casa Y me trae la carabina Pa' matar ese gavilar Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Luna, luna, luna Luna llena Tengo antes Luna, luna llena Mengua Luna, 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 luna Sura y Té, muchísimas gracias. Vamos a tocar una canción más para ustedes esta noche. Y nos vemos en el sábado, ¿vale?